hola muy buenas amigos bueno pues estamos aquí vamos a hacer una misión de brujo creo que es de brujo pues ya no estoy seguro creo que es de brujo si se llama la cosa del pantano vale y parece ser que en el pantano cuando te metes en la niebla en una especie de niebla la gente de ahí no sale así que habrá algún bicho que se esté comiendo a todo el mundo así que bueno pues vamos a vamos a ver qué es y a matarlo es este vale colección de no sé qué vamos a hablar con el hombre ya estamos aquí para que veáis dónde está ubicado en el mapa está aquí justo al lado de lo que viene siendo la de la aldea de huérfanos vale en esta parte de aquí vale justo en tierra de nadie en belén y bueno pues ahí está vamos a hablar con él y 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 Pensé que era un hombre a la primera vez. Luego se volvió. Y vi los ojos burning como coals y una caja llena de fangas, una frente a la otra. Humanoid, nocturnal... Hmm. El primer ataque. ¿Recuerdas cuando sucedió? Una semana pasó, cerca de cerca. Después fue que Borin se desapareció. Merrick y Tomil estaban buscando y no se volvió a los dos. Yo estaba preocupado. Ahora nadie se va a entrar en el bosque. Los campes están deserrados y el peat allí. Maestro, es el mejor tipo. El peat blanco y el olor. Buen para el combustible y... Fascinante, pero quedando con el tema en la mano. Vale, vamos a ver. Assume que te pusiste la noticia en Down Warren. Sí, es para mí. Tiene que saber que alguien le lee. He pagado un escrabe y un doce de huevos para escribirlo. Puedo ayudar. Por una venta. ¡Claro! ¿Por qué, incluso un ox no paga un plazo libre? A ver, vamos a ver. Bien, 242. Vamos a subir... Pues no sé, a 260, ¿no? Esto ya empieza a tener nivel y me va a costar. Tampoco es mucho. Tampoco pido mucho, ¿eh? Muy bien. Vale, vamos a ver dónde está el bicho este en el mapa. Si está lejos, si está cerca. Vale, no está muy lejos. Aún así, por aquí es conveniente ir a caballo. Más que nada, por aquí aparece mucho... Mucho... Mucho bicho. Así que vamos a caballo. Y no se os olvide... Vale, por aquí. Bien. Lo que quiero hacer es salirme de la zona. Y... Me gustaría guardar, pero no me van a dejar estos idiotas. Vale. Dos menos... De los que preocuparnos. Vale. Vamos a ver. Voy a guardar. Partida. No vaya a ser que... Por casualidades de la vida... Sea un bicho... Difícil. Y me mate. Vale. Vale, otro menos. Vale, vamos a ver. Vamos a buscar pistas. Para que... Planticas. Mira, aquí tenemos pistas. Y aquí tenemos cosas que saquear. Bueno. ¿Qué ha hecho este hombre? Ah, eran ilusiones. Uf, pues es un bicho... Importante, eh. Era una ilusión óptica. De esas. Vale. Vamos a ver. Vamos a seguir las huellas estas. ¿No? Que siguen... Por aquí. Por aquí. Vale. Hay dos pares de huellas. Así que intuyo que habrá más de un animal. ¿No? Este... Esto se desvía por aquí. Vale. Al menos sé que no es... Un... Fantasma. Una aparición. Que se me dan bastante mal. Vale. Esto sigue por aquí solo. Única y exclusivamente. Llegan hasta aquí. Vale. Aquí tenemos pistas. Voy a saquear. Hay cuatro colchones. Así que habrá cuatro individuos. Vale. Aquí tenemos una pista. ¿Vale? Vale. Vale. Que se esconde detrás. Una ilusión. No. Algo que se haya dicho. Puede ser. No estaba atento. No sé lo que ha dicho. ¿Qué pasa? Oxígeno. ¿Por qué? Vale. Me voy a metir en una zona complicada. ¿No? De gases. No veo nada. No veo nada. Esto puede ser ilusión. Vale. Esto que tiene pinta de ser ilusión. Y esto. No. Esto es una flor. Vale. Mira. Ahí hay una. Cosa muerta. Aquí tenemos la entrada de una cueva. Y la entrada de una cueva. Yo intuyo que aquí sí que habrá que guardar. Partida. Si me mata. Por lo menos que aparezca aquí. No esté continuamente teniendo que viajar hasta aquí. Ahí hay algo que se oye. Vale. ¿Estos son gases tóxicos? ¿Puede ser? No. A ver. Que nos encontramos. ¿Se mimetiza? ¿Puede ser? Sí. Se mimetiza. Uy. Que feo. Bicho asqueroso. Madre mía. Que feo es. El condenado. ¿Hay dos? ¿Hay tres? ¿Hay cuatro? ¿Cuántos hay? ¿Hay tres? ¿Hay cuatro? ¿Cuántos hay? ¡Ah! ¡Eh! ¡Buah! Bueno, esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba, eh. Vale. Vale, le he dado, ¿no? No, no le he dado. El que sí me ha dado es el... Eh. Vamos a ver, porque esto tiene su historia, ¿no? Él desaparece. De repente aparecen como fantasmicos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me están viendo todos! Las nubes que se mueven. ¡Dale! 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 ¡Me va a matar! Necesito vida. Pero necesito una vida más constante, ¿no? Algo que me suba más rápido. Voy a esperar aquí, a que suba la vida. A ver. Ignis Fatus. He visto venir, pirata. Veo venir la niebla. Venga. A ver, vamos a poner algo. Vamos a poner algo que dé más. Esto regenera, ¿no? Debe regenerar bastante vida, ¿no? Combustible. O esto. Sí, esto regenera más rápido. Aunque tarda menos. Vale. Niebla. Se acerca la niebla. Se acerca la niebla. Ahora. Hay otro, ¿eh? Hay dos. Ahí le tenemos. Muertos. Me cago en la leche. ¡Ja! ¡Oh, malado! ¡Vamos, melón! ¡Uf! ¡Vaya leche malado, ¿no? Da buenas leches, ¿eh? Hay que tener cuidado que hay unas leches que no me lo creo ni yo. ¡Ay, Dios mío, de mi vida! Otra más. Vale. ¡Eh! ¡Venga, vamos a por él! ¡Venga, que está muerto! ¡Bicho inmundo! Vale. Lo tenemos. Vamos a saquear todo lo que podamos. Y vamos a cortarle la cabellera. Va a quedar bonita, ¿eh? Va a quedar bonita, ¿eh? La cabeza de este bicho. En mi caballo. Vale. Vamos a ver si encontramos por aquí algo que... Algo que nos pueda... Que nos pueda dar algo. Aquí algo de... Vale. Estoy saliendo. Estoy saliendo. Y yo lo que quiero es entrar. A ver. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ah, bueno. Tiene dos salidas. Vale, vale. Sí, pero aquí hay cosas. Bien, ¿veis? Aquí tenemos cositas. Y aquí tenemos más cositas. Muy bien. Perfecto. Vale, estoy sobrecargado. Chupi. Estoy sobrecargado. Vamos a ver si pilla muy lejos o muy... Sí, pilla un poquito retirado. A ver si puedo ir en mi caballo. Y ya me desharé de cosas. Bueno, deshacerme. Venderlas. Vale, no puedo montar, ¿no? Nada, no puedo montar. Bueno. A ver. Ya tiene que deshacerme de cosas, ¿vale? Bueno, tampoco es mucho. Así que voy a deshacerme, por ejemplo, lo de estos bastones que no valen prácticamente nada. Yo creo que con esto es suficiente. Ya está. Ven aquí, caballito. Vamos a por nuestra recompensa. Aquí está. Tampoco estaba muy lejos, ¿eh? Pero claro, ir a ese ritmo tardó tres días. Claro que sí. ¿Me estás diciendo que vas a pagar menos? Sí, caballito. Sí, caballito. Te pago dos veces la tasa. Pero en una semana. Una vez que he tomado algunas de mis piernas. Sí, volveré dentro de una semana a recoger mi dinero. Que no te quepa la menor duda. Pajarraco. Vale. Bueno, pues nada, amigos. Esto ha sido todo. Esta ha sido... Bueno, esta ha sido toda la misión. Aunque yo diría que si no se me quita la misión... A ver, no desaparece. A ver, lo voy a comprobar. ¿Veis? No desaparece porque tengo que esperar una semana. Vale, como tengo que esperar una semana, pues... Bueno, pues... Hasta que no pase una semana y... Y vuelva y cobreme dinero, supongo que no desaparece. Y no aparece como hecha, ¿no? Así que, pero bueno, vale. Está completa. Así que solo queda eso. Y no hay más que rascar. Así que, bueno, pues nada, amigos. Un saludito. Ya se habéis suscribido. Y nos vemos en el siguiente, ¿ok? Un saludito. Adiós.